qué tan desesperados son tus sueños de fama qué tan dispuesto estarías a hacer un pacto diabólico al punto que podrías destruir no sólo tu vida sino a muchas personas a tu alrededor en televisión bienvenidos una vez más al auto de la ruta libre saluda jorge tuvimos la oportunidad de ver la película late night with the devil una fascinante y sorpresivamente fuerte película de horror con el actor david das mal que este actor me ha impresionado bastante como poco a poco ha ido evolucionando en su carrera este es un actor que pudo haber sido solamente un paciente de arkham asylum en el caballero de la noche y pudo haber desaparecido después esta película pero ha dado su vuelta por todo tipo de proyectos desde una la película de la increíble videogame nerd o incluso su propio cómic lord crawley para dar horse cómic con esta película demuestra que él puede llevar una película por sí solo pero lo que más me encantó de esta película es la puesta en escena la presentación todo lo estamos viendo como si fuese un episodio perdido de un programa de televisión de los años 70 y que al mismo tiempo hay una narración para darnos a entender que esto es un material encontrado un material confidencial al mismo tiempo vemos en tomas blanco y negro el detrás de cámaras de este programa falsos está combinado en una narrativa perfecta lo cual usualmente es una queja que yo siempre he tenido con estas películas de material encontrado que siempre están perfectamente editadas para darte una narrativa esta es una de estas películas donde todo está realmente acomodado para llevarte a lo que sería el clip más de la película que realmente al final no sabes si lo que ocurrió ocurrió en la mente del personaje porque así de bizarro se va poniendo el personaje está tan desesperado y este programa que estás viendo es como su última carta para tener sus sueños de fama y si es que realmente en la fama es lo que está buscando de la guerra debe los presentes la historia de jack delroy un anfitrión del programa de televisión night house un programa que pudo haber sido tan popular como el show de johnny carson en su intento de desesperación por subir los ratings o lidiar con sus propios demonios termina creando un show especial en halloween que gira alrededor de esta niña que podría estar o no poseída por una entidad maligna pensé que iba a ser como una comedia satírica porque realmente la puesta en escena me recordó mucho a reposeída de leslie nielsen esto de presentar una posición diabólica en un exorcismo en vivo que tiene un poquito de controversia sobre el uso de inteligencia artificial en algunas presentaciones y es totalmente recomendable dentro del género de horror y más que nada horror psicológico también muchas gracias por acompañar